Hey morro esa es mi ventana, déjala en paz Ya te dije morro, la otra no aviso Me saludas a mamá Coco Esto es todo lo que conseguí para comer Por favor come Ay no, que asco, no me gusta la pizza, guácala Oh, lo siento, espero que esto te guste Le falta sal mamá Hijo, no lo hagas, tú no sabes que fuera el paracaídas Mamá, yo soy experto usando paracaídas en el PRI ¡Mira el PRIME! Oh, mire Don Pepe, este es mi gato Oh no, soy tan alérgico a los gatos, oh ¡Achú! ¡Saludos, bebé! Con esta venda no me la podrás ver ¡Adelante, golpea! ¡Aquí va! ¡Viejo Arturo! ¡No! Oiga profe, ¿puedo pasar? Emiliano, ¿qué son tus pelos? ¡Córtotelo ahora mismo o no entras! ¡Pero profe! Emiliano, obedece Bueno, ¿qué tal así? Sigue muy largo ¿Y ahora profe? Sigue largo ¿Qué tal así? Un poco más ¿Ya profe? Ah, te dejaré pasar esta vez solo porque soy un buen profesor Hijo, dame la mano, te van a robar ¡Madre, no! Soy demasiado insano para eso además, ¡nadie me puede robar! Oiga, don José, ¿trajo la carne que le pedí? La carnicería no tenía más Lo siento Don José Tengo hambre Tome, ¿en esto basta? Don José No es suficiente, necesito más para saciar mi hambre Oh, no, por favor Delicioso Ey, morro, ese es mi carro, no lo toques Ey, hablo en serio, haz caso, ¿eh? Ya te estás pasando, morro, ya párale, ¿eh? ¡Para tu casa! ¿Cómo te atreves? ¡Te robaste a mi novio! ¿Y yo cómo iba a saber que el padre de tus hijos era tu novio con letrero? ¡Eres una! Hey, tranquila, no peleen, mejor dense un abrazo Ah, lo ven, ahora están todas tranquilas Wow, mira, una araña Es nuestra oportunidad ¿De qué hablas? Sí, si nos pica, seremos Spider-Man ¿En serio? ¡Probemos! Ay, me mordió, sigues tú ¡Ah, sí! ¿Y cómo te sientes? Estoy bien caliente Creo que nos estamos convirtiendo en Spider-Man Sí, qué genial, ¿eh? ¡A moncos a la parrilla, mi favorito! Quedas detenido Eh, ¿qué pasa? No has pagado esa estufa a tiempo Eh, lo iba a pagar hoy, lo juro Ya es tarde No, no, por favor No, deténganse, juro que lo pagaré Oh, así aprenderás Oh, no, se nos olvidó la piñata No te preocupes, Manola, te presto a mi hijo ¿Eh? ¿Qué? ¡Oh, oh, oh! ¡Wow! ¡Un Pikachu! ¡Pikachu! ¡Lo voy a coger con esta Pokeball! ¡Ja! ¡Oh! ¡Oh, vaya! Bueno, tengo Pikachu nuevo, ¡sí! ¡Oh, vaya! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Oh no! ¡Alto! ¡Policía! ¡Queda detenido! ¡Di tus últimas palabras! ¡Shisharrón! ¡Hasta la vista, baby! ¡Qué rico huele! ¡Mi palo está listo! ¡Entonces te voy a tirar! ¡Golazo! ¡Ramón, píntame el carro de Among Us! ¡Acabé! ¿Qué tal? ¿Le gusta? ¿Sabes qué? Mejor píntamelo de Five Night at Freddy's. ¡Acabé! ¿Qué tal ahora? ¡Me encanta! ¡Es perfecto! ¿Por qué me prende? ¡El auto no funciona! ¡Madre! ¡Llegaré tarde! ¡Yo me encargo! ¡Transformación! ¡Súbete! ¡Mama, qué genial! ¡A la escuela no faltarás! ¡Oiga, don Arturo! ¡No hay papel! ¡Ay! ¡El papel se me acabó! ¡Pero usa este cactus! ¡Veamos! ¡Ay! Creo que raspa un poco. ¡Fernando! ¡Una cucaracha! ¡Písala, Pablo! ¡Aquí voy! ¡Ah! ¡Fernando, mira! ¡Capirotada! ¡Chorizo! ¡Grandes y gruesos chorizos! ¡Mmm! ¡Se ve delicioso! ¿Lo puedo probar? ¡Adelante! ¡Pruébelo! ¡A ver! ¡Hey, espere! ¡A mí no! ¡Yo hablaba del chorizo! ¡No! ¡He probado mejores! ¡Guau! ¡Eres Santa Claus! ¿Nos vas a dar regalos? ¡Simón! ¡Soy Santa! Mi regalo es que te voy a limpiar, pero no le digas a tu mamá. ¡Ok, Santa! ¡Guau! ¡Qué bien limpia, Santa! ¡Oye, Fernando! ¡Estoy aburrido! ¿Qué tal si jugamos un bol con ese tanque de gas? ¡No! ¡Eres un genio, Fernando! ¡Mipi! ¡Qué divertido es esto! ¡Simón! ¡Mira esta chilena! ¡Espinaca! ¡Hey, tú! ¿Por qué tiras basura? ¡Traigan refuerzos! ¡Este hombre es peligroso! ¡No! 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 ¡Dame la dona! ¡Ay, dona! ¡Alto ahí! ¡Macho arácnido! ¡Ese soy yo! ¡Toma esto! ¡Toma tu dona! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Ay, qué respeto! ¡A la buena! ¡Ey pegué en varias guerras! ¡Y arretó las cuevas! ¡Y solo! ¡Y cómo terminó! ¡Un día se cayó por las escaleras! ¡Oh! ¡Hijo de tente! ¡No sabes hacer malabares con motosierras! ¡Miré un tutorial de un minuto! ¡Soy experto! ¡Mira! ¡Oh! 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 ¡Así es la vida! ¡Don Jabón! ¡Una ola! ¡No pasa nada! ¡Don Jarrón! ¡Se está haciendo más grande! ¡No pasa nada! ¡Don Ratón! ¡Corra! ¡No seas exagerado! ¡Es una olita nada más! ¡Qué 뉴스! ¡Ah,айтесь! ¡Ah, tú estés! ¡Ay! ¡Azá! ¡Exacto! Hey! ¿& Ya hemos pasado a hacer más orden de la... ¡Key es! ¡agu low lo no! ¡Me institutiones en mi año! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Stop it! Get some help! I'm not gonna say a word, you know what? I'm just gonna let the Nickelodeon take over. So, yeah, goodbye. And also, please use the Nickelodeon for a logo. It's all your own. Let's change your mind and I'll be in the mind. I'm going to show you how the Spider-Man is. Alright, I'm going to show you how the Spider-Man is. ¡Suscríbete al canal! 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 no no y 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 ¡Nois!